Música Apreciados televidentes, en esta oportunidad le invitamos a continuar con nosotros en el programa Maravillas y Misterios de la Creación. Mi nombre es Gerald Fimeister y hoy hablaremos de algo fascinante. En 1973, Brandon Carter, físico de la Universidad de Cambridge, presentó en una conferencia científica un documento titulado, Gran Número de Coincidencias y el Principio Antrópico en Cosmología. La palabra antropos proviene del griego y significa hombre. El Principio Antrópico dice que las constantes físicas tienen algo en común. Ellas son precisamente los valores que se necesitan para tener un universo capaz de producir y sostener vida. En otras palabras, la vida es el resultado preciso de leyes y factores diversos que se encuentran perfectamente balanceados en el universo, tanto en las galaxias como en el sistema solar y en la Tierra. Si el universo no hubiera sido hecho con la precisión necesaria, nosotros nunca hubiéramos existido. Esto es respaldado por muchos ejemplos. He aquí algunos. Las innumerables galaxias, con sus millones de billones de estrellas, interactúan con precisión matemática. La fuerza de gravedad, que es la fuerza de atracción universal, sostiene las galaxias, las estrellas, el Sol, la Luna y la Tierra en el lugar preciso. Si la fuerza de gravedad aumentara una pequeña fracción, nuestro peso aumentaría. Y si disminuyera, aligeraríamos el peso de tal forma que sería difícil caminar sobre la Tierra. Y si saltáramos los saltos, nos llevarían a alturas donde correríamos peligro de chocar con otros que harían lo mismo. Los satélites que los científicos han puesto alrededor de la Tierra para televisión, teléfono, internet y comunicaciones en general, han sido puestos allí haciendo cálculos matemáticos muy precisos. De lo contrario, caerían de vuelta a la Tierra o se alejarían de ella para siempre. Los neutrones y protones tienen diferente masa. Si se aumentara en un setecientosavo la masa del neutrón, la fusión nuclear cesaría en las estrellas. Y el Sol, que es una estrella, no podría dar la energía para sostener la vida en la Tierra. Si no hubiera fuerzas electromagnéticas, la vida sería imposible. La radiación electromagnética emite su energía en la forma de fotones, los cuales producen la luz. El sistema solar está en un brazo de una de las galaxias espirales más grandes, la Vía Láctea. Y esa posición es considerada segura por las razones siguientes. Primero, está alejada de su núcleo o centro, donde las supernovas están explotando. Cada vez que objetos son atraídos al hoyo negro, se libera una enorme cantidad de energía en forma de rayos gamma, rayos X, y radiación de partículas, radiación que haría peligrar la vida terrestre si el sistema solar estuviera en otra posición. Segundo, nuestra galaxia es delgada como disco, y el Sol puede moverse en una órbita circular. Si la órbita fuera excéntrica, podría hacer pasar al Sol por las peligrosas regiones interiores de la Vía Láctea. Otro hecho, la posición de la Tierra en el sistema solar es privilegiada. Le da a la Tierra las mejores posibilidades para sustentar la vida. La órbita de Júpiter es casi circular, la cual contribuye a que la órbita de la Tierra sea un círculo casi perfecto. Esta órbita circular permite que la temperatura en la Tierra sea regular, constante y tener un clima previsible. El tamaño de Júpiter, 300 veces mayor que la Tierra, así como el tamaño de los planetas Saturno y Urano, impide que los cometas la impacten, pues las desvían, impidiendo que muchos de ellos lleguen al interior del sistema solar. El año 1994, el cometa Shoemaker-Levy 9 fue atraído por la enorme fuerza de gravedad de Júpiter y el cometa se hizo pedazos en su superficie. Marte y Venus también la protegen del bombardeo de asteroides provenientes del cinturón de asteroides. La distancia de la Tierra al Sol es perfecta. Varía entre 145.6 y 151.2 millones de kilómetros. Si la Tierra estuviera a 145.6 millones de kilómetros, nos quemaríamos y el agua de los océanos herviría. Si se alejara a 151.2 millones de kilómetros, el frío sería inmenso y provocaría una glaciación y la Tierra sería una bola helada. Un aumento de dióxido de carbono evitaría la glaciación, pues captaría la radiación solar y haría que el agua se mantuviera líquida. Pero su aumento haría disminuir el oxígeno necesario para la vida de plantas y animales. La enorme masa y tamaño del Sol resulta en mayor luminosidad y calor para la Tierra. Si el Sol fuera menos masivo, tendría que estar más cercano a la Tierra. Pero las erupciones solares podrían despojarla de su atmósfera y de la capa de ozono, acabando con la vida. El Sol también emite los colores apropiados, un equilibrio de rojo y azul que permiten aumentar el oxígeno y la capa de ozono y mantener la necesaria radiación de luz ultravioleta. ¿Es todo esto pura casualidad? ¿Y qué podemos decir de la Luna? La Luna tiene el tamaño correcto en el lugar correcto. Sirve para alumbrar la noche. Sirve para estabilizar la inclinación del eje de la Tierra y del clima. Contribuye a la circulación del agua en los océanos que redistribuye los nutrientes de los continentes mediante sus mareas. Su influencia es de un 60% y el Sol de un 40%. Si la Luna tuviera mayor masa, las mareas serían mayores. La velocidad de la Tierra se reduciría, los vías se alargarían y habría grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche. La Tierra tiene propiedades que la hacen un lugar apropiado para la existencia de la vida. Por su ubicación está protegida por los planetas vecinos. Por su distancia al Sol recibe el calor y luz necesarios. Su tamaño es el más adecuado. Si fuera más pequeña, la gravedad sería menor y dejaría escapar la atmósfera y el calor interior. Si la gravedad fuera más grande, atraería a los seres vivos con tanta fuerza que no podrían moverse. Su tamaño es justo lo necesario para que gases dañinos no sean retenidos. Su composición es la necesaria. El suelo provee los minerales. La lluvia y los ríos, el agua. Su atmósfera tiene la composición exacta de elementos y compuestos para la respiración de los seres vivos. Esto es aproximadamente 20% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 0.033% de anidrio carbónico. Alrededor de 1% de gases nobles y un poco de valor de agua. El oxígeno consumido por los seres vivos es devuelto a la atmósfera en el proceso de fotosíntesis. El nitrógeno atmosférico suaviza la respiración y es fijado a las plantas con la ayuda de microorganismos. Rayos y relámpagos en las tormentas y huracanes contribuyen a sintetizar amoníaco, nitritos y nitratos que las plantas absorben y los transforman en aminoácidos y proteínas. La Tierra es verdaderamente un lugar para que vivamos muy bien, diseñada utilizando profundos conocimientos de astronomía, geología, hidrología, meteorología, biología, ecología y maestría tecnológica y científica. La radiación ultravioleta que acompaña a la luz visible es muy importante. Hace resaltar ciertos caracteres de las flores que los insectos pueden ver y ser atraídos a ellas para realizar la polinización. Para el hombre es importante para la producción de vitamina D por parte de la piel, pero requiere de moderación. Aunque la radiación tiene su valor positivo, tiene también sus efectos negativos cuando los seres vivos son expuestos más de lo necesario. La luz ultravioleta no se recibe con la misma intensidad en toda la Tierra. En los trópicos aumenta y disminuye hacia los polos. En las montañas su intensidad es mayor que a orillas del mar, es mayor en el verano que en el invierno, pues los rayos solares casi caen perpendicularmente sobre la Tierra. En el invierno los rayos son más oblicuos. La nieve, las dunas de arena, los desiertos y en general cualquier superficie clara reflejan luz ultravioleta, haciendo que sea muy dañina. Lentes oscuros son necesarios para proteger los ojos de estos rayos cuando esquía, cuando descansa en la playa, visita dunas de arena o viaja por el desierto. Si no lo hace, sus ojos pueden enrojecer y aún dañarse tanto que pierda la vista. El daño en la piel al exponerse a los rayos de sol puede ser progresivo. Primeramente la piel se enrojece, se hincha, viene dolor y finalmente se producen ampollas. Asimismo pueden originarse mutaciones génicas que llevan a desarrollar cáncer a la piel. Una atmósfera cargada de humo, hollín, agua o polvo, deja pasar menos rayos ultravioletas. La tectónica de placas y la desintegración radiactiva proveen la energía para la convección del hierro líquido que circunda el núcleo de la Tierra. Ella crea así un adínamo que genera el campo magnético terrestre que protege la vida de la acción de los rayos cósmicos. El clima de la Tierra es moderado, resultado de la acción conjunta de la atmósfera, los océanos, la desviación del eje terrestre y la reflexión de la luz del sol realizada por los mismos océanos, los desiertos y las zonas polares. Los ciclos existentes en la Tierra, del agua, del carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, calcio, son indispensables para la vida. La Tierra tiene cordilleras y montañas en todos los continentes. Si fuera lisa, el agua de los océanos la cubriría en más de dos kilómetros. No podría haber vida terrestre. Hay muchos otros factores y valores en el universo que permiten la existencia de la vida en la Tierra. No podemos menos que concluir que la vida en la Tierra continúa solamente porque existen variadas y complicadas interacciones físicas, y biológicas y biológicas que ni el azar ni la casualidad pueden producir, pero sí una mente inteligente que todo lo planificó. ¿Ha comprendido usted la diferencia que hay entre el azar y una creación hecha por un artista, un ingeniero, un matemático, que es Dios? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!